¿Cómo se puede tenerla el día de hoy? Le agradezco muchísimo de parte del Colegio de Periodistas por este conversatorio y también por hablar acerca de la literatura y el periodismo. Hay ciertas preguntas que quiero realizarle, que son ¿Cómo usted ve el reto sobre el periodismo con la tecnología? Bueno, yo soy una confesa defensora de la tecnología. Pienso que eso para la profesión es fabuloso porque permite el acceso a muchas fuentes que de otra manera no se hubieran podido accesar. Y además porque desde el punto de vista de los aparatos, si nos ponemos a pensar en que antes nos tocaba hacer la tarea con máquinas de escribir, manuales, pues la maravilla de tener computadoras y tener otros aparatos modernos y que están cambiando cada día, me parece que es una gran ventaja. Claro, y también otro tema que me encantaría conversar con usted es ¿Cómo combinar el periodismo y la literatura? Bueno, ese es un tema que me apasiona porque lo he hecho desde muy jovencita, desde los 17 años, ya escribía poesía y ya estaba trabajando en un diario. Tenía una columna de la sección social, una columna de comentarios para jóvenes y eso lo he seguido haciendo toda la vida. De hecho, ahora participo en las redes, tengo mi sitio web y sigo ejerciendo el periodismo y la comunicación a mi manera. Creo que hay que combinarlas con mucha responsabilidad porque la literatura es ficción y el periodismo es fiel a la verdad. Entonces, se puede escribir bonito, pero no escribir lo que a uno se le ocurre que es la realidad cuando está viendo que es otra. Es decir, hay que ser fiel a los hechos, en la literatura no, en la literatura uno es solo fiel a su propia verdad, la verdad del autor o de la autora. Esa es una gran diferencia, entonces pienso que a la hora de combinarlos no hay que perder esa referencia básica de punto de vista. ¿Algún consejo que usted quiera darle a los nuevos periodistas? Lean mucho, por favor no dejen de leer, lean todo, lean desde otros periódicos hasta revistas, libros de su interés, libros de cosas que nunca han visto en su vida, pero que pueden ser interesantes y cualquier cosa de esas les puede servir a la hora de entrevistar a otra persona o de hacer una noticia, pero no hay otra manera de mejorar más que leyendo. Muchísimas gracias doña Marjorie por tenerla en este espacio y esta es una entrevista para Primera Plana.